Personaje de un cuento de hadas, con sus largas piernas de saltamontes, en leotardos negros disimuladas, sin ningún límite a sus horizontes. Blancos zapatos de seda y tacón, de terciopelo negro la chaqueta, la falda de tul sale del arcón, se viste con primor, es muy coqueta. Sueños infantiles de porcelana, disfraces de cándidas ilusiones, fantasías de niña que se afana en atarse muy fuerte los cordones. Gracias por ver el video.